Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Milena y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nuestras citas son los días martes y viernes. El día de hoy quiero enseñarles unos tips o truquitos para que eliminen ese brillo de la piel, sobre todo aquellas pieles grasas y mixtas que suelen brillar por cualquier cosa. Entonces, vamos a comenzar ya. El primer truco o lo primero que debes de hacer es lavarte la piel dos veces al día, o sea, la piel del rostro. Si sufres de piel grasa o mixta, debes de mantener el rostro limpio para poder eliminar todas esas impurezas que hacen que la piel brille. Debes de hacerlo siempre con agua fría para poder cerrar los poros, porque si los poros están abiertos, entonces segregan grasa, que es la que hace que nuestra piel brille. Busca siempre jabones que sean neutros, que sean libres de fragancias, libres de alcoholes, libres de cremas, mejor dicho, busca el adecuado para tu tipo de piel. No uses el de la abuelita, el de la mamá, porque ellas tienen pieles muy distintas a las nuestras. Entonces siempre asesórate, yo siempre les he dicho, asesórense muy bien de cuál es el tipo de piel que tienen para poder así comprar sus productos. Porque muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. El segundo tip es la exfoliación. Si tú tienes piel grasa o mixta, debes de hacer la exfoliación una vez a la semana. Siempre hazlo con movimientos suaves y movimientos circulares para eliminar todas esas células muertas y retiras con agua fría. Un exfoliante muy bueno y muy sencillo es hacer con miel y azúcar moreno. Eso simplemente los mezclas y te los pasas. Y después de la exfoliación es normal que la piel te quede un poco roja por la fricción que se hace o por los movimientos que se hacen en la piel. Pero lo recomendable entonces es que lo hagas un día que no vayas a salir, ya sea en la tarde o en la noche antes de irte a dormir, para que la piel pueda descansar y eliminar esa rojeza. El tercer tip es usar tónico. No dejes de usar tónico si tienes piel grasa o mixta, porque el tónico lo que hace es absorber esa grasa y prevenir que te salga más, porque ayuda a cerrar poros y a regular el cebo y la grasa de la piel. Eso hay que hacerlo dos veces al día, o sea en la mañana y en la noche. Uno muy recomendable o el que más les recomiendo es el agua de rosas. El agua de rosas es un excelente tónico porque también es un producto natural, porque aparte de que nos ayuda a regular la grasa, también va a revitalizar la piel. Y por último utiliza una crema hidratante, siempre que sea libre de grasas, libre de aceites, para evitar de pronto algún brote. Porque por el hecho de que tengas piel grasa o mixta no significa que tengas acné. No todas las pieles grasas tienen acné, pero si utilizan productos inadecuados, sí pueden brotarte. Entonces es mejor que utilices la adecuada para tu tipo de piel. Y también busca que contengan ingredientes naturales como el pepino, el aloe vera, la miel. Todos estos ingredientes van a ayudar a que la piel mantenga siempre hidratada. No quiere decir que sea grasosa, sino hidratada con su humedad natural. Y a la hora de maquillarte busca esos productos que sean mate, para no ayudar a que la piel brille más. Y listo, eso fueron todos mis truquitos por el día de hoy. Espero que los pongan en práctica para que su piel no brille tanto, a pesar de que sea grasa o sea mixta, no tiene por qué brillar ese grasero ahí. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse, los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.